En un país con un potencial de riqueza incalculable, los trabajadores y trabajadoras rurales realizaban sus labores en un régimen de semi-esclavitud hasta la sanción, en 1944, del Estatuto del Peón Rural. Este gran hito histórico, impulsado por Juan Domingo Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, marcó a toda una época porque reconoció derechos por primera vez, visibilizando la realidad de miseria en la que vivían los trabajadores agrarios y sus familias, mientras que la oligarquía agroganadera se enriquecía. Los trabajadores y trabajadoras rurales recibían los beneficios de ser sujetos de derecho hasta que el golpe de Estado de 1955 los derogó, restaurando el régimen anterior a favor de la sociedad rural y las patronales del campo. En 1980, la dictadura de Videla y Martínez de Hoz sancionó la Ley 22.248, el Régimen Nacional del Trabajador Agrario, que quita derechos y le da el poder a las patronales para que los trabajadores tengan jornadas de sol a sol. En diciembre de 2011, después de 31 años, el Gobierno Democrático de Cristina Fernández impulsó y sancionó en el Congreso la Ley 26.727. Esta norma recupera para el Estado el RENATEA, el Registro de Trabajadores y Trabajadoras Rurales, quitando esta facultad de las manos de la sociedad rural y sus cómplices. Con la vuelta de las políticas neoliberales, en diciembre de 2015, el Gobierno de Mauricio Macri y la Corte Suprema devuelven el RENATEA a las patronales. Para nosotros, la disputa del 2008 con las patronales de los agronegocios por la Resolución 125 significó una confrontación abierta y un intento de redistribuir la riqueza que generamos los y las trabajadoras. Pero esa riqueza, mezquinamente, se la apropian principalmente unas cuantas empresas. Después de esa derrota, desde un sector del sindicalismo, creímos que debíamos organizarnos en torno a otro paradigma. El nuevo sindicalismo rural es una organización de nuevo tipo que confronta ideológica y metodológicamente con las viejas estructuras sindicales burocratizadas. Nos proponemos reivindicar la historia de lucha de los trabajadores y trabajadoras rurales, levantando las banderas de la justicia social para el reconocimiento de todos los derechos de la familia trabajadora rural. Creemos que es necesario impulsar una política que promueva la industrialización de la producción rural en el lugar, que agregue valor y que promueva la utilización de la mano de obra local. Así, un logro institucional importante fue el reconocimiento de ATRES y SUOR por parte del Ministerio de Trabajo que conducía Carlos Tomada. Este reconocimiento legal permitió avanzar en la normalización de nuestros sindicatos y comenzar un diálogo social que produjo algunos logros importantes, como el programa Intercosechas, que garantiza un ingreso a los trabajadores cíclicos que estacionalmente no están ocupados, la compatibilidad de los beneficiarios de programas sociales con el trabajo registrado y el trabajo con las familias rurales para acceder a espacios de cuidado. De esta manera, ya inauguramos dos jardines de cosecha para los hijos e hijas de las familias rurales, que buscan además la erradicación del trabajo infantil.